En la novena jornada llegó el primer empate de la temporada del Real Avilés en un partido muy competido y trabajado en su vez puerta ante el Salamanca, donde quizás el equipo charro hizo más para llevarse los tres puntos, pero el Avilés se puso el mono de trabajo para sumar este punto que le sigue dejando a dos del líder el Trenife, que empató en Gijuelo y uno por encima del Salamanca, que es tercero. Chiqui sorprendió con el equipo inicial, ya que Borja Prieto hizo de pivote defensivo con Gerardo y Aitor por delante, dejando las bandas para Geni y Abraham con Naya en punta y la defensa habitual. La baja de Juan Díaz, el timón de este equipo, tampoco se hizo notar mucho, ya que todo el equipo se puso el mono de trabajo. Sí, para nosotros Juan es un jugador fundamental, y más en este inicio que está haciendo goles y está siendo protagonista, pero bueno, yo creo que también era importante para el equipo demostrar que también tenemos alternativas a Juan y yo creo que hemos respondido y hemos hecho un buen partido, muy serio. El partido resultó en momentos anodino, ya que había mucho centrocampismo y apenas ocasiones de gol. El primer acercamiento llegó en el 14 con este chut de Naya que se fue demasiado alto. A los 34 minutos una fea entrada de Hugo Laredo casi deja fuera de juego a Jeffrey, pero el holandés estuvo punto honor y a pesar de ser atendido 5 minutos en la banda, terminó el partido y no fue sustituido. El golpe, tengo ahí un par de averías, pero bueno, aguanté. No, no, fue, yo despejé y vino con plancha y tengo un dedo rajado y el otro taco en el empeine. Pero bueno, aguanté y mientras que voy corriendo pues me duele menos. Ahora he imparado pues bastante. Con el holandés en la banda, el Salamanca iba a tener la más clara del primer tiempo, tras un córner de Souza, en boca de gol no remacha ante la presencia de Rebollo. Y a los 42 minutos nuevamente de Souza disparaba desde lejos rozando el larguero. Y en el 44 llegó la oportunidad más clara de la vilesa en todo el partido. Gerardo prueba fortuna desde lejos, Adrián Murcia rechaza de forma poco ortodoxa y Naya en boca de gol con el estorbo Dugo Laredo no puede superar al cáncer pero Charro. Así se llegaba al descanso y al inicio de la segunda parte, el Salamanca salió decidido por la victoria. En los primeros cuatro minutos de la renovación iba a tener más opciones que en toda la primera parte. Primero Piojo, muy escorado, probaba fortuna sin sorprender a Rebollo. De Lucas, desde lejos, probaba fortuna pero le salía muy centrado. Y finalmente Piojo rompía bien la defensa con un excepcional pase interior y Borja Sánchez con Rebollo batido estrelló el balón en el poste de la portería de la vilesina. Abraham trató de sacudirse el dominio Charro con este disparo lejano que se fue rozando la portería. Precisamente en el 58 Abraham dejaba su sitio a Miguel en un cambio que tampoco funcionó porque el equipo perdió profundidad por las bandas y el juego se desarrollaba muy por el centro sin mucha fluidez. En la última media hora el control fue de los charros y de Lucas en el 63 disparaba desviado. En el 77 de Sousa no atinaba tampoco con la portería de la vilesina y en el 81 Coque disparaba demasiado alto. El segundo y último acercamiento blanquiazul en toda la segunda parte fue este intento lejano de Geni en el 84 que no sorprendió a Adrián Murcia. En el 90 iba a llegar la polémica por esta caída de Víctor ante la entrada de Boris que parece que no fue penalti. Y en el 94 Zubiaurre sacaba una falta y Alex Cruz despejaba su propia portería estrellando el balón en el larguero de Rebollo pitando a continuación el árbitro al final del partido donde los charros se fueron molestos a muy poco a muy poco estoy disgustado porque creo que el equipo ha merecido ganar lo ha buscado salvo quizás su salida muy fuerte son un equipo fuerte han salido fuerte jugando en casa no esperábamos otra cosa pero creo que enseguida nos hemos hecho con el mando con el con el balón hemos buscado por activa y por pasiva por un lado por el otro por el centro nos daba miedo la reanudación también hemos cogido el mando hemos buscado hemos buscado también es verdad que hasta el final pues igual nos ha costado generar la ocasión clarísima pero es que la última media hora 20 minutos no no estoy seguro no pierdo un poquito la noción del tiempo pero el último rato largo también hemos tenido las opciones entrando en área creo que ha habido algún penalti que no han visto los árbitros y tampoco pasa nada pero me quedo con la sensación de haber perdido dos puntos por su parte en el bando blanque azul el punto se dio por bueno sí yo creo que que es justo el resultado al final de los 90 minutos si haces una valoración global fueron dos equipos que compitieron muy bien que nos conocíamos que intentó contrarrestar el virtud del rival y yo creo que nos manejamos bastante bien evidentemente siempre se queda la gente con lo último que hace y ese dispara el palo ese despeja el palo de alis cruz en último minuto es poco la sensación que queda pero si hacemos una valoración global del partido fue un tomadíaca constante y bien estoy satisfecho muy satisfecho por el trabajo y por el por el esfuerzo y que han demostrado que estamos en disposición de competir pues con los mejores pues un punto que hace que la vilés sume 19 de 27 posibles y se acerca a la mitad del objetivo que son los 45 puntos para certificar la permanencia ayer los blanqueazoles tuvieron un poco de suerte pero también supieron competir y sufrir que también da puntos en una categoría tan complicada como la segunda b otro dato importante es que los blanqueazoles llevan tres partidos seguidos sin encajar un solo tanto y el próximo domingo a la una de la tarde por telecable llegan al el heredero rodríguez lópez con el objetivo de asaltar el liderato del tenerife ante un equipo que no ha perdido aún ya que ha sumado seis triunfos y tres empates pero que sólo saca dos puntos a los blanqueazoles y y y y